Que no nos obliguen desde el punto de vista de lo que es la emergencia sanitaria a que en conjunto con todas las entidades intermedias tomen unas decisiones muy drásticas para que tengan conciencia que estos realmente tienen que colaborar. Vuelvo a insistir, colaborar. Yo creo que los municipios se van a tener que ver involucrados, de hecho en el día de ayer nos hemos comunicado con algún grupo de intendencias, seguiremos en el día de hoy, pero además yo creo que comerciantes, digo, el que hace espectáculos cerrados lo está escuchando por los radios, por la televisión, por los diarios, por los comunicados y no puede negar que no conoce, sí conoce el tema y tiene que colaborar. Si la decisión del Ministerio de Salud de la Nación baja la línea de que la emergencia sanitaria tiene que trabajar sobre el cierre de aquellos lugares, obviamente nos vamos a adherir a esa decisión del Ministerio de Salud de la Nación. Inter, volvemos a pedir la colaboración a todos los comerciantes, a todos los que llevan todas las cuestiones de esforzamiento a lugares cerrados, les pedimos por favor del Ministerio de Salud que tomen conciencia, esto no es una cuestión de varios meses para adelante, es una cuestión de un tiempo prudencial hasta que se dore controlar toda esta situación y todo vuelva a la normalidad. Nosotros estamos hablando de que tengamos un plazo prudencial no mayor de 15 días para que veamos que realmente defiende el flujo al 50%. Que en los lugares, por ejemplo, donde se esté trabajando, bueno, usen el barbijo como corresponde, los guantes, que disminuyen al 50% hacíamos el ingreso de visitantes en estos lugares y que por favor utilicen las normas de prevención. Ministro, ayer el Ministro Mansur refirió justamente a esta situación diciendo que no era necesario esto, que no era lo que ordenaban las organizaciones de salud del mundo. Claro, por eso en este momento no vamos a ajustar a lo que está en la nación. Nación es conciencia en este momento que no se debe cerrar y nosotros estamos diciendo, colaboren, denos normales, porque de otra manera no se puede seguir en la actividad normal. Si usted hoy visita por el shopping o los retos del cine están llenos como siempre. Es un inteligente, no estamos conscientes. Haciendo uso de las estadísticas y de sus propias palabras. Cuando en una entrevista a nuestro medio le dijo que la influenza o la gripe porcina era más venena que la otra, que la gripe tradicional. Haciendo relación a sus palabras y a la cita que hizo un importante virólogo, y en relación a las estadísticas que tienen de la gripe común, con relación a esta otra que, según tengo entendido, ha habido 10 casos, ¿por qué no se tomaban esas medidas con esa gripe y ahora sí con esta que según sus propias palabras me venía? Porque en la gripe estacionada que hablábamos de siempre nos sufrir, que obviamente también tienen un examen materialísimo en el mundo, como la mayoría de los habitantes están inmunizados, no solamente porque ya tuvieron contacto antes, sino también porque se han inutilizado una vacuna, que es la vacuna antigripal. En realidad la gripe estacional ha tenido peligros importantes, pero no ha sido tan numerosa la cantidad de consultas como ha sucedido con esta gripe. Y esto sucede que si bien es una gripe benigna, es una gripe que tiene un virus que ha mutado. Anoche lo fijábamos en la jefa de microbiología de la Universidad de San Luis, ha cambiado de forma este virus, y en tanto volvamos a tener contacto, lo más probable es que una vez que tengamos contacto con él, vamos a quedar inmunizados. Seguramente en los años que vienen aparece un nuevo virus de la gripe, será C o D, pero ya no está inmunizado durante el virus A. Por eso es importante que trabajemos en el programa. Y en lo que usted pregunta, se refiere a que los muestreros de laboratorio que se han venido haciendo a través del ruido del país, demuestran que ya la circulación de los virus influenza A, H1N1, es el 90% de la circulación viral que hay para los ruidos estacionales. Quiere decir que ya, como que no hace falta seguir muestrando a los pacientes, y de hecho ya se restringe la toma de muestras por isopagia a los pacientes solamente que estén bajo intervención hospitalaria, porque lo que se pretendía demostrar en estas investigaciones de laboratorio era precisamente ver si era el virus estacional el que más estaba circulando o si era el virus A, H1N1. A eso se refiere el 90%. Doctor Ramírez, el nombre de influenza viene justamente de influenza de la previa, de influenza del frío, si no me equivoco. Hoy hay, bueno, si uno camina por las calles de San Luis, en la ANSES, en la DOCEP, en otras empresas públicas y también privadas, se hace esperar a la gente afuera. ¿Esto es contraproducente o está bien? El tema que está sucediendo en todos los países del cono sur es que se nos han sumado las dos influencias, la influencia estacional y la influencia pandémica. ¿Esto está trayendo...? ¿Y el frío contiguo? Claro, por supuesto, el frío funciona como un desencadenante, como un elemento vehicular que facilita la transmisión de ambos tipos de influenza. Por lo tanto, es lo que está ocasionando a todos los sistemas de salud en gran parte de las provincias argentinas, que ya de por sí, estacionalmente, siempre, todos los años tenemos esta situación, ¿no? Ya sea por bronquiolitis, por infecciones respiratorias ocasionadas, por otros virus respiratorios, siempre los servicios de salud se ven muy afectados para esta época del año. A esto se resuma actualmente la situación pandémica de los virus de influenza H1N1. Se le ha previo a todos los organismos del Estado, a todas las instituciones de tipo social, como estas que usted acaba de mencionar, que tomen las medidas de prevención y organización necesarias para tratar de mitigar la transmisión dentro de los clientes, de los pacientes que se acercan a hacer cualquier tipo de trámite. Y bueno, por supuesto que el hecho de tratar de evitar la aglomeración de los pacientes en lugares cerrados, quizás sea la explicación de por qué las personas están un poco a aire libre. Yo diría, quizás es preferible pasar un poco de frío y tener más posibilidad de transmisión, o estar en un ambiente cerrado. Es una cuestión también de organización y de otra posibilidad. Se tomaron una serie de decisiones, quedaron fuera de, por lo menos del pensamiento, o por lo menos la sensación de que existe esta, de los grupos de riesgo que están relacionados con la alimentación. Hay comedores escolares que funcionaban y que han dejado de hacerlo. Los chicos recibían la copa de leche, y para algunos era un alimento importante durante el día, en las escuelas que han dejado de funcionar. ¿Tienen previsto algún tipo de situación con relación a esto, con el reforzo alimentario, porque hay desnutrición? Y también la otra situación es la falta de abrigo de muchos hogares. Esto no escapa a la realidad. Bueno, en el día, no, no lo hemos analizado en ese contexto. En el principio, se utilizó en el contexto de que, bueno, mientras más personas estaban aglomeradas, era más rápido y más evidente contagio, ya que, ustedes saben, en los 1800 de veces, de que esta gripe se contagia, además también, por el contacto con las manos. Mientras más cerca, estamos unos y otros. Por eso yo me refería recién, porque tiene la bolsa de baile, donde tanta aglomeración de personas está, por lo menos, en una cuestión de responsabilidad, reducir el 50%, que quizás es una medida. No es todo tan efectivo, pero tiene un gran valor. No hemos tenido cuenta ese tema, yo creo que es muy importante lo que se me pregunta, lo vamos a tratar de conversar con el señor Ministro, de educación, a ver cómo estamos en ese tema y qué podemos aportar, porque obviamente, sí, había chicos que iban a esta escuela, tomaban el café con leche, o el café con leche, o más de cocido que le daban, y bueno, habría que mirar un poco de ese tema, y bueno, lo voy a hacer el día, y le voy a preguntar a mi mujer, a ver qué podemos hacer para aportar ese cuento. ¿Bien? Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, que escribí en un artículo hace unos días, que justamente una de las sospechas que existe con relaciones a esta crisis, es el negocio de los laboratorios con el remedio, que no va a salir nunca el nombre. Esto es muy cierto, el tema de los 70.000, por los ciliares, y ya ha explicado muy bien, ayer la microbiota de la Universidad de San Luis, y en realidad lo que hace, bueno, actúa una parte muy particular de la reproducción del virus en el organismo humano. Pero no es que lo cura, impide quizás la progresión más rápida, demora, digamos, el tiempo de reproducción, pero de todas maneras, tiene mucho que ver también con estas cuestiones, porque, bueno, no es que es específicamente para ellos. De todas maneras, lo que se trata es una complicación, y ya, es otra cosa que se trata.